de los tributos, ya que las tierras comunitarias están exentas de pagar las tasas e impuestos sobre posesión y propiedad, también se refirió. El proyecto debe ser revisado integralmente, es lo que dijo. Se ha dado el uso de la palabra a otro asambleísta. Se trata del legislador Celestino Chumpi. Colegas legisladores, nos encontramos en preciso momento para tratar sobre el proyecto de Código Orgánico Integral para la protección y garantía de los derechos colectivos de las comunidades, pueblos y nacionalidades. Para partir con mi intervención, quiero citar sobre el objeto de este proyecto de ley, que en su artículo 1 manifiesta lo siguiente. El presente código tiene por objeto la protección, respeto, garantía y progresividad de los derechos colectivos, establecer los principios de interpretación y medidas de implementación, determinar las facultades y obligaciones de las comunidades, comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, pueblo afro-ecuatoriano, pueblo montuvio, reconocido en la Constitución de la República, pactos, convenios, declaraciones y demás instrumentos internacionales de derechos humanos, jurisprudencia nacional e internacional en el marco del Estado constitucional en el marco del Estado constitucional de derechos, justicia social, plurinacional e intercultural. Con este objeto del proyecto de ley al cual nos encontramos en el primer debate, quiero mencionar a ustedes queridos colegas, considerando que el artículo 1 de la Constitución de la República claramente determina que el Ecuador es un Estado de derechos y justicia social, plurinacional e intercultural. Con esta normativa constitucional, colegas legisladores, desde la década del año 90, cuando a los pueblos y nacionalidades nos consideraban de que los indios querían creer otro Estado paralelo al Estado nacional. Nunca fue ese criterio, colegas legisladores, señor Presidente, de que los indígenas queríamos creer otro Estado. Eso era la concepción de los grandes politiqueros, la intención de los pueblos y nacionalidades con esta lucha que veníamos implementando desde el levantamiento de los años 90, era para que los pueblos indígenas seamos considerados como sujetos de derechos, mas no objetos en la sociedad ecuatoriana. Por esa razón, gracias a la Constitución de 1998, ya fue reconocido los derechos colectivos en la Carta Magna del Estado ecuatoriano. Aún más en el año de 2008, cuando ya prácticamente la Constitución de la República ya se considera como Estado de derechos, ya se reconoce incluso las formas de organización social. En este caso, por ejemplo, la nacionalidad shuar. Antellera compareció a un ministro de Estado en la Comisión de los gobiernos de los gobiernos autónomos, cuando todavía algunos funcionarios o autoridades del Estado siguen manifestando de que en el Ecuador existen tribus, no existen tribus, colegas legisladores. Nosotros somos nacionalidades y pueblos. Al decir tribus, de acuerdo al diccionario enciclopédico de Oceanos y Antónimos, la palabra tribus se refiere a razas, a clanes. Entonces, no existen esos términos tribus. Hoy, en este Estado de derechos que vivimos en el Ecuador, debe ser reconocido como nacionalidad y pueblos indígenas en este Estado de derechos y en el Ecuador plurinacional. Quiero citar también, dentro de este reconocimiento de este proyecto de ley, habla también sobre derechos de la justicia indígena. ¿Cómo puede ser posible, colegas legisladores, cuando claramente 345 del Código Orgánico de la Función Judicial, cuando se quieren intervenir en algunos casos, cuando ya son juzgados por autoridades indígenas conforme lo determina el artículo 171 de la Constitución de la República, no reconocen las autoridades de la justicia ordinaria, los jueces, fiscales, no reconocen la justicia indígena en el Ecuador? Es decir, cuando ya son juzgados por las autoridades indígenas, no deberían volverse a juzgar por el mismo caso, por las autoridades de la justicia ordinaria. Pero lamentablemente, lamentablemente en el Ecuador, se siguen vulnerando el principio universalidad del principio del non bis in idem, que dice, nadie deberá ser juzgado dos veces por el mismo caso. Esto incluso claramente determina el artículo 176, perdón, 176, el debido proceso que garantiza la Constitución de la República del Ecuador. En este sentido, considero que este proyecto de ley debe ser con observaciones de manera amplia, debatidos por parte de las autoridades de las autoridades de los pueblos y nacionalidades, en este caso, de nuestra gran organización CONAIE, de las regionales CONAICE, ECUARUNARI y CONFENIEI y las federaciones que están en territorios. ¿Por qué razón, señor Presidente y colegas legisladores? Porque ellos están viviendo a diario conflictos territoriales, conflictos referentes a la administración de la justicia, conflictos referentes al desconocimiento de las autoridades, de las autoridades de las instituciones públicas, privadas, en el país, cuando son invitados por las autoridades de las comunidades indígenas, le importa un bledo dar ese valor, las autoridades o ministros o secretarías de Estado, prefectos a veces no dan validez por parte de la convocatoria que hacen en territorios. Cuenta con un minuto, señor Presidente. Muchas gracias, señor Presidente. Para terminar con mi intervención, reitero de que este proyecto de ley sea ampliamente debatido, recogido sobre todo. Es mi pedido especial de esta comisión que ha trabajado y felicitarle a la vez. Solicito de que se recabe las observaciones y las propuestas que sean generadas por parte de las organizaciones sociales del país. Quería decirles, para que no se diga que se está insultando, de pronto siempre saben decir, no me insultará. No, no, aquí hay que garantizar las normas constitucionales. El idioma shuar, el idioma quichua, son idiomas oficiales de relación intercultural, porque así determina el artículo 2 de la Constitución de la República del Ecuador. Muchas gracias, señor Presidente. Muchas gracias, colegas legisladores. La asambleísta Lenin Mera tiene la palabra.